Hasta que llegó un nuevo Herrera a la familia ¿Cómo le va a poner, hija? Le voy a poner Johnny, Johnny Herrera Señor, le va a ir bien, le va a ir bien Pasa el Johnny a ciento veinte, se pasa cinco rojas, un seda y un esto Pero en algún lugar del bar, al litro se cayó Pasa el Johnny a ciento veinte, se toma cinco chelas, un pico y un bidón Pero en algún lugar del bar, al litro se cayó